La candidata a la presidencia de la República del PAN, Josefina Vázquez Mota, sostuvo un desayuno con decenas de mujeres michoacanas en Morelia. La banderada blanquiazul sabe del poder electoral de las féminas, a quienes llamó a votar a su favor para ganar las elecciones del primero de julio. Quienes me harán ganar, quienes nos lograrán que sigamos defendiendo lo que hemos construido en los gobiernos del cambio, quienes no permitirán que regresen, los que tienen privilegios y prebendas, los que tantos años corrompieron la vida del país, los que sacaron los libros de civismo de las aulas, quienes me harán, presidenta de México, son ustedes, las mujeres de Michoacán y las mujeres de todo el país. La panista vuelve a criticar a los otros aspirantes de ocupar los pinos y destaca a los factores que le hacen diferente a sus oponentes. Diferente a un candidato que, como decía Cocoa, habla de las mujeres, pero tiene el alto o el índice más alto de feminicidios en su estado. Quiere decir que a las mujeres en verdad no le interesan. Hay otro candidato a quien nos cuesta mucho trabajo entender. No sabemos si hablarle al amoroso o hablarle a quien mandó al diablo a las instituciones y hay otro candidato a quien respeto como académico, pero tiene una patrona. En su primer visita como candidato a la presidencia de México en tierras michoacanas, Vázquez Mota estuvo acompañada de la ex aspirante a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón, así como de los candidatos a senadores y diputados federales de Acción Nacional en el Estado.